¡Muy buenas a todos! Ya he probado PlayStation Start y aquí os traigo mis primeras impresiones y cómo funciona este nuevo sistema de puntos que podéis conseguir. Saldo, que vais a ver aquí, y también juego, además de coleccionable. Sí, sí, todo lo voy a explicar aquí. Una cosa muy negativa que no me ha gustado, porque vamos a poner las cosas positivas y negativas, es que sí o sí tienes que tener PlayStation App. Sí, la aplicación de móvil por defecto no está implementado en las consolas. No, 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 no está implementado. Y actualmente ya está en Asia. Yo tengo un usuario allí en Japón, lo he probado y lo voy a explicar aquí todo. ¿Cuándo llegará a Latinoamérica y en América? El 5 de octubre. Sí, la próxima semana, dentro de un poquito. ¿Y cuándo llegaría a Europa? Pues una semana después, el 13 de octubre. Que vamos a ver ya en esa fecha, porque ya se impondrá muchas más cosas, porque actualmente está la cosa muy verde, ¿vale? Pero vamos a explicar todo aquí. Lo primero que tenéis que hacer es, cuando llegue a tu país, es ir a la aplicación de PlayStation App y desde ahí darle justamente a PlayStation Start, ¿vale? Y aceptar todo. Es gratis. Puedes participar gratis. Sin PlayStation Plus, ¿vale? Absolutamente no cuesta nada. Y una vez que tú aceptes eso, pues ya tienes lo siguiente, lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Lo vamos a poner aquí en el lateral o aquí. No sé dónde lo pondré. Bueno, pues ahí estáis viendo ya el menú de mi usuario y te sale como un número 1, porque hay hasta 4 niveles. Si tú vas consumiendo muchas cosas, campañas y todo, pues vas subiendo de nivel. Y, atención, porque ustedes diréis, pero yo quiero saber qué hay actualmente, no, y qué va a haber más adelante. De momento solamente podemos ver lo que hay actualmente y sería esto, ¿vale? Estáis viendo justamente lo siguiente. Tarjetas de prepago, la pequeña, la que vale menos puntos, es de 5 euros. Y la otra más grande sería de 20. Yo he hecho la traducción en la moneda de allí a Europa, por ejemplo, y a Latinoamérica y demás, es 5 euros o 20 euros. Pero es que además, ¿vale? Porque ahí en Japón, este es mi usuario de Japón, solamente estaba eso. Pero hay otro usuario de otros países de Asia que tiene más cosas. Aquí, por ejemplo, podéis ver juegos, también dos tarjetas, la de 5 euros, que vale mi punto, como podéis ver aquí. Y 4.000 puntos, la de 20 euros, ¿vale? Siempre va a haber dos tarjetitas y ya, pues, tú ya canjeas lo que tú quieras. También hay juegos conocidos, como The Quarry, también hay unos un poco menos conocidos. De momento hay poquitos juegos, habrán más juegos y también coleccionables. También puedes comprar coleccionables, que es lo que menos vale, que salen 200 puntos. Y ahora, ¿cómo se consiguen los puntos? Actualmente se puede ver y demás aquí. Vamos a irnos a la pestañita, ¿vale? Y veis a ver aquí qué campaña. De momento no hay ninguna campaña activa. Todos los meses solo iba a poner campaña, pero como acaba de iniciarse, todavía no ha puesto absolutamente nada. Haciendo campaña. Y las campañas, pues, dirá, juega a tal juego o tienes que comprar un juego, tienes que comprar tres juegos, tienes que jugar a diez juegos, tienes que conseguir diez trofeos, tienes que conseguir veinte trofeos. No se sabe, ¿vale? De momento todavía no ha puesto nada. Y va a haber muchas, no solamente una, una misión. Sino va a haber muchas y si tú completas eso, consigue una serie de puntos. Y cuando tengas, por ejemplo, si son mil puntos para cinco euros, pues cuando ya consigues eso, lo canjeas y ya tienes cinco euros, ¿vale? en tu cuenta. Pero también una cosa negativa es que los puntos que tú consigues tardan en caducar dos años. Si tú no los canjeas antes de dos años, los pierdes, ¿vale? Eso que quede muy claro. Y también todo se hace mediante PlayStation App. No hay nada implementado, y a ver si lo implementan en PlayStation, porque he estado mirando, y no hay nada, ni nada por aquí, ni por acá, no hay nada. Todo mediante la aplicación, mediante la app, ¿vale? No hay forma de que sea de otra forma. Así que la han puesto a Simsoni, para mí es una cosa muy negativa, que tiene que estar implementado directamente en el usuario de la consola. Es mucho más cómodo, ya que estás jugando y demás, pues para ver trofeos y también para comprar lo que sea, es más cómodo a mí y a muchísimos ya directamente a la consola, no ir a una app. Que bueno, que ya depende ya de gusto. A mí personalmente no me gusta. Después puedes personalizar también, como estáis viendo aquí, la zona de coleccionables. Por defecto ya te regala un coleccionable. Puedes cambiar distintos fondos, también más adelante vas a poder desbloquear más fondos. Y una vez que tú selecciones lo que tú quieras, estáis viendo aquí, ¿vale? Pues ya tengo una especie de muestra por si otros usuarios ven, ¿vale? Si son amigos míos, me ven mi usuario y digo, mira, tiene tantos coleccionables, ¿vale? La ha tenido, la ha comprado, lo que sea. Y ahí puedes verlo. Pero simplemente eso, es simplemente nada. Es visual. No tiene nada. Ni puedes jugar con ellos, ni absolutamente nada. Ni venderlo tampoco, porque esto no se puede vender. Se te queda a ti para siempre. Y recuerden que los puntos caducan a los dos años. Cuando tú los consigas. Si dentro, como hemos dicho, dentro de tres años no has conseguido canjear los de hoy, pues los pierdes, ¿vale? Pero continúa con los de los últimos meses que has obtenido de aquí a tres años, ¿vale? Los últimos meses y los últimos años no hay problema ninguno. Bueno, pues chicos, esto ya está implementado. Ya desde hoy los usuarios de Asia Puede y dentro de poquitos días también llegará a Latinoamérica, América y una semana después ya a Europa. Llegará con más contenido, más juegos y sobre todo misiones para hacer, porque todavía no se sabe nada. También comprando, si tú tienes PlayStation Plus, tendrás puntos extra, ¿vale? Tanto en las misiones como comprando. Si tú compras ya un juego, te dan tanto, ¿vale? No sabemos todavía nada porque he ido para comprar varios juegos, los he enviado a la cesta y no me indica todavía los puntos, ¿vale? Todavía eso no estará habilitado. Estará habilitado en los próximos días. De momento, eso es lo que se ve, ¿vale? Esto es lo que hay. Ahora mismo, sí, lo que hay dentro de unos días y dentro de una semanita habrá muchas más cosas, sí. Así que ya cuando esté implementado en todo el mundo, pondremos un vídeo porque ya habrá mucho más contenido. Pero estas son mis primeras impresiones. Todavía, actualmente, a día de 29 de hoy de septiembre, está muy verde. Negativo, que solamente es mediante PlayStation A, ¿vale? Que caduca a los dos años los puntos porque a lo mejor tú quieres canjear o tarda mucho en conseguir algo y a lo mejor te da 3, 4 años. Pues no, pues no. Te quedan con los últimos dos años en punto. Y positivo, pues puedes conseguir muchas cosas. Tanto como juegos, ¿vale? Te puede salir gratis. Pero claro, hay que ver cómo se puede conseguir esos puntos y que no sea un sacrificio súper enorme y demás. Para conseguir eso, o bien tarjeta y ya de ahí tú puedes comprar PlayStation Plus o también juegos, ¿vale? Porque si tú puedes canjear o 5 euros, lo que pasa es que es poquillo, pero 20 euros puedes canjear durante un mes o varias tarjetas de 20 y ya te puedes hacer, si quieres, un año de PlayStation Plus. Esencial, premio o también el extra, ¿vale? Que es el mejor de todos. Pues chicos, eso es todo. Nosotros, cuando ya estén todos los países, publicaremos ya otro nuevo vídeo ya con todas las cosillas, las misiones como se hace, un ejemplo también yo haciendo misiones y todo. ¿Vale, chicos? Pues estaros atentos aquí al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima!